Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Otro expresidente de la República que está activo es Leonel Fernández Reina. Y Leonel estuvo en la televisión en un programa en el día de ayer. Y ahí Leonel habló sobre el contrato, sobre el famoso contrato que ha hecho o que ha renegociado el gobierno de Luis Abinader con la empresa Aérodon. Dice Leonel que esa fue una decisión muy equivocada y como de burla que ha hecho el gobierno de Luis Abinader. Dice Leonel que el gobierno no debió, no debió hacer esa negociación ahora. Que debió esperar que se vencieran los 30 años de contrato. Y entonces hacer una licitación para buscar la mejor oferta para este país. Que beneficie al país. Pero lo que más le preocupa a Leonel es que según él dice, lo que busca el gobierno de Luis Abinader es utilizar los chelitos que le van a entrar al gobierno por este contrato. O neta renegociación de contrato para usarlo en la campaña reeleccionista de Luis Abinader. Dice Leonel que lo que busca el gobierno es que lo que busca el gobierno es con los 775 millones de dólares que le entregarían como avance por la renegociación de este contrato. Es promover la reelección de Luis Abinader. Dice Leonel que con la cantidad de obras que se anunciaron que se harían, con esos 775 millones de dólares, no se van a terminar ninguna. Y no se sabe dónde está el dinero para los demás. Por lo que él califica como un abuso esa renegociación de contrato con Aérodon. Calificó como una burla a la democracia de este país la renovación anticipada del contrato con Aérodon por considerar que el dinero adelantado por lo acordado que va a recibir el gobierno procura comprar la reelección de Abinader. Eso se llama utilizar los recursos del Estado inapropiadamente para comprar la reelección. Dice Leonel, dijo Leonel Fernández, al referirse a los 755 millones de dólares que el presidente Luis Abinader dijo que recibirá el gobierno como un pago inicial. De acuerdo a las explicaciones, dicho pago se va a recibir en un periodo de seis meses para ser destinado exclusivamente a obras de infraestructura. El candidato presidencial censuró que se pretenda renovar un contrato de esta índole cuando faltan siete años para el vencimiento del actual. Y consideró que debió esperar la conclusión de la actual para lograr mejores condiciones de negociación. Fernández, Leonel Fernández deploró que Abinader extendiera el contrato a 37 años tomando por adelantado 775 millones de dólares para gastarlo precisamente en el proceso electoral. Dijo Fernández, quien agregó que será en obras que no son para aplicarse en el desarrollo de los aeropuertos, sino con intenciones de elevar el nivel de popularidad del presidente y candidato presidencial a la reelección. Ahí está Leonel criticando el contrato que ha renegociado con Aherodón el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué pasará con este contrato? Esperemos, esperemos, esperemos a ver cómo le irá, cómo le irá al gobierno en lo que resta de debate de este contrato. Que la oposición no creo que tenga muchas alternativas porque el PRM impondría la mayoría que tiene en el Congreso para pasar ese contrato. Bueno, ahora estamos.